Elizabeth Álvarez asegura que sus mellizos son idénticos a su papá, Jorge Salinas. Elizabeth Álvarez compartió un poco de la personalidad de sus mellizos Máxima y León. Mientras ella saca su lado más extrovertido, el otro suele ser más tierno, pero lo que sí dejó claro es que ambos son idénticos a su papá, Jorge Salinas. Ya vieron que son igualitos a su papá, son idénticos, y de carácter están como combinaditos, están mezcladitos de los dos. Uno es muy tierno, la otra es muy extrovertida y luego al revés, hay momentos en los que se cambian, porque como lo que no hace uno, lo hace el otro y al revés, así se la pasan. La actriz ya tiene muchos deseos de regresar a la pantalla chica. Me encantaría regresar a la televisión. Espero que en el 2019 me vean pronto, ya mis hijos están más grandes, ya tienen más conciencia y espero regresar pronto, ojalá que tenga la oportunidad de hacer un buen proyecto. La mujer de Jorge Salinas confesó que con su marido nunca se calla sus opiniones. Yo soy bien criticona, yo en todo me fijo, en todo estoy, pero no crítica mala. O sea, si hay algo que me gusta lo digo y si no también, pero explicando las razones, señaló. Es como cuando vas con tu novio a ver una película y le dices esa sí me gustó, esa no. Es normal, habrá cosas que te gusten y otras cosas que no. Es para comentar, dar mi opinión y aunque no me pregunten, yo digo. Gracias. 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 Gracias.